Hola cracks, ¿cómo están? Les habla EIV07 y en este vídeo pues vamos a hablar sobre el nuevo paquete que acaba de salir justo el día de hoy que es el pack de misiones de subida de nivel de monarca. Un pack que como les dije hace unos días, podíamos subir con él 28 niveles y mucho más. Vamos a hablar toda la información rapidísimo, pero antes pues todo el mundo tiene que ir a la tienda de esta plataforma y apoya a un creador abajo en la esquina y hay que escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que gracias a todos por el apoyo. Continuando con la información de este vídeo, realmente me duele comprar este pack, pero creo que voy a tener que comprarlo para enseñarles cómo completar los desafíos y tal, porque semanalmente van a salir desafíos y cada desafío nos permitirá subir un nivel. Un nivel de cada desafío, van a salir en total 28 y van a ir saliendo semanalmente hasta que llegue el final de la temporada. Por lo tanto, por lo que tengo entendido, no nos va a servir para ganar experiencia y subir de nivel en la siguiente temporada, sino que esto es sobre todo si tú eres nivel 100 o incluso menos de nivel 100 y quieres subir niveles bastante rápido o estás desesperado básicamente. Pero bueno, yo voy a comprarme el paquete gente en 1200 pavitos. Lo bueno es que además de los niveles también podremos conseguir este skin que están viendo, esta mochila, este envoltorio y además tenemos un estilo para el skin que es este dorado que me parece bastante feo sinceramente, pero este está muy bien y también tenemos un estilo para la mochila que es dorado, que esta sí está mucho mejor. Ok, vamos a comprarnos el pack y a ver qué pasa porque no tengo ni idea de cómo funcionan las misiones ni nada. Código EIVX y aceptar, ok, muchas gracias por el apoyo. Le damos a comprar y listo para ese, aquí tenemos la skin, nos la dan automáticamente con comprar y también nos dan este librito de misiones porque todo lo demás lo tenemos que ir desbloqueando con el tiempo que hay al completar misiones. Le damos en aceptar y a ver cuántas misiones de momento están disponibles o cómo va a funcionar esto. A ver chicos, monarca. Ah bueno, tenemos de momento disponible 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misiones en total y en 7 días van a salir 7 misiones más, luego en 14 7 misiones más y en 21 7 misiones más. Ok, fíjense que si seleccionamos aquí la ubicación nos va a mostrar exactamente dónde se encuentra este punto, pero seguramente les voy a enseñar pues cómo conseguir todas estas fichas, ok. Seguramente haga un vídeo por cada ficha, así que bueno panas, atentos al canal si tienen alguna duda con respecto a alguna ficha en específico, ok. Luego subir un vídeo de cómo conseguirlas todas y cómo conseguir cada una en específico. Y bueno panas, esto es todo. Mira, 7 misiones para conseguir básicamente la mochila, es decir, hoy podemos conseguir la mochila, 14 para conseguir el envoltorio, 21 para conseguir la mochila con su segundo estilo y 28 para conseguir el estilo dorado, que tal vez yo ni lo consiga. Pero bueno, ahí nos vemos panas, recuerden dejar su me gusta, suscribirse al canal, activar la campanita, CoriWayBX y nos vemos en la próxima. Ya saben, CoriWayBX a comprar el paquete, eh. CoriWayBX.